La lenta no me he pedido darle, pero mi camarada empezó a trabajar y me apagó cuando escuchamos la noche, pero no sé si es algo que me da bien, en un mariachi. Oye, ¿en la escuela? No sé si es la noche. Oigan, ¿hacemos una cancha para las madres que? Sí, sí, sí. Vamos a ver. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha dado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo abrigado, lo que me ha colgado de dicha y amor. Amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Amor. Amor. Y quiero mirarlo, y quiero mirarlo, mi hermoso cariño, mi hermosa volván aquí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, un nuevo juguete contento y feliz. No puedo mirarlo, y quiero mirarlo, hermoso cariño, y yo mando una ruta para mí. Muchas felicidades a todas las mamas de mundo. Gracias por ver el video.